Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este nuestro canal, yo soy Naida Loz y estamos otra vez aquí en los Sims 4 en el Persigue tus sueños, chicos y chicas, a una edición estaciones Están aquí nuestra querida Hanna y nuestro querido Parchito aquí durmiendo, bueno, en realidad está toda la familia, pero bueno, tenemos aquí en pantalla, lo tenemos aquí a los dos Y antes que nada, de verdad, quería dar las gracias a todos los que os estáis suscribiendo, le estáis dando like, le estáis comentando, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo Muchísimas gracias también por formar parte de esta pequeña gran familia que estamos creciendo cada día gracias a vuestra confianza Muchísimas, muchísimas gracias, bienvenidos a los nuevos y bienvenidos a los no tan nuevos, chicos y chicas Y bueno, ahora sí que sí, están aquí durmiendo, vamos a darle el play porque están a puntito a puntito ya de las barritas, ya tenemos las todas subidas Vale, miradlo, ay, es que son adorables, Parchito, recordad que es el Parchito del espantapájaros, ¿eh? Que se llamaba Parchito y lo que tengo es que a veces se me buguea un poco, pero es la única partida Yo creo que es porque tenemos a Parchito en la unidad doméstica y no lo hemos tirado de ella Porque miradlo, os lo confirmo, pues si no me creéis Aquí tenemos su árbol, lo tenemos aquí, es invierno, es gélido, pero está soleado Quedan cinco días, no, son cinco días y quedan dos días para precisamente de que termine la navidad Vale, tú empiezas a trabajar, bien Pues tú te vas a ir al trabajo Que creo que es que creo que está incluso a punto a punto de ascender Sí, sí, está a punto, puntito de ascender, chicos y chicas A ver, ella va por el nivel cinco Que yo creo que ahora mismo va a ir a poner el nivel seis Tú tienes que ir al trabajo, sí, tú también Y él creo que, mira, él va por el nivel seis, chicos y chicas Vale, lo tenemos todo completado Y hoy vamos a buscarle a la pequeñaja que sale Pequeñaja, ¿dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a mirar a la mami? A ver, ¿cómo vas de necesidades tú? Vale, estás, uuuh, estás estupenda A ver, ¿cómo tenemos las cositas? Vale, sí, 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 me acuerdo, me acuerdo Vale, pues mira, ponte aquí, pequeñaja Ya que estás súper bien Yo que sé, juegas sin forma No salgas, no salgas, no salgas, pequeñaja No salgas Ahí A ver Nuestro querido Adam ya se ha despertado Ya es adulto, ¿eh? Chicos y chicas ¿Qué vas a hacer? Vale, va a limpiar el montón de pelos Vale, limpia el montón de pelos Tuvimos el cumpleaños aquí A ver Bueno, vamos a dejarlo que Hanna ¿En serio? Vale, tú también veste al trabajo ¿En serio acabas de dejar ahí la ropa? Mira, qué guapa que va Este uniforme me gusta más, ¿vale? A ver Bueno, vamos a ver Hanna se va a trabajar No lo sé Revisa los bolsillos Mira, ¿veis? Esto es lo que digo Eso es lo que digo Porque es parchito No, no, no Vamos a ver Haz la colada Mételo en la lavadora ¿Esto qué es? Cena La cena Estupendo Vale, tú esto También Haz la colada Mételo Mételo todo Y tú creo que te vas a ir a trabajar Ahora mismo, ¿no? Sí, en 20 minutos Pues mira Déjate eso un momentito Límpialo Ay, ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa, pequeñaja? Ven, ven A ver, ¿qué pasa? No tiene empleo, ¿eh? Chicos y chicas No tiene empleo todavía ¿Qué pasa, Félix? Pequeñito ¿Qué pasa? Le trajo parchito Y la verdad es que Ay, que no tiene ¿Por qué? ¿No tiene? Sí que tiene Eh, llamar a Félix Llámalo, anda Y tú, el trabajo Pero si es que lo tiene lleno Si es que yo no me lo explico Vale, te vas al trabajo Y te vas así, ¿no? Estupendo, parchito Estupendo Mira, esto es lo que pasa Que como es el espantapajo Y es supuesta El espantapájaro Y es supuestamente Un NPC Que no tendría que estar En la unidad doméstica Está un poquito Bugueado Así Pero Pero bueno A ver Vamos a ponerlo así Porque no quiero quitarle La interacción social Vamos a ponerlo así Que se va a ir al trabajo Chicos y chicas A ver, Hanna Tú Normal Promocionar Vale Este, 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 este Y tú Tomáselo con calma Vale Pues este Vale Vale, aquí tenemos A nuestro querido Adam Que en estos momentos Está con Con la pequeña Está aquí cuidándola Bien No lo veo mal Miradlo, está comiendo A ver A ver Exento de existencias Mientras realizaba Una experiencia rutinaria De alimentario Floral De la empresa Hanna descubrió Que las tiendas Tenían bastante Superávit Y que los productos Estaban empezando A marchitarse ¿Cómo abordará La situación Desechará El excedente De menor valor O ofrecerá Descuentos Pues vamos a poner Descuentos Vale Hanna ofrece Unos descuentos Estos ponen En el excedente Que parecen Tener éxito Hasta que los clientes Empiezan A volver Con quejas En demasiado Mal estado Jolín Vale, vale Los tira Vale, vale Pero no la han despedido ¿No? Por favor A la gana solamente Me faltaba eso Vale, bien, bien, bien Estupendo De hecho Yo creo que lo tiene Al cien por cien Vamos Vamos a ponerle esto No habéis visto nada Chicos y chicas Vale No la habías Ah, vale Muy bien Muy bien Y aquí Hay lavadora Si lava esta ropa Déjate eso Lava la ropa Por favor Y tú me Tú Qué bien Que va Ay, ay, ay Oh, se ha caído Se ha caído Félix Es Bonito Arradiar Félix Vamos a cambiar la ropa A ver Hay que ponerle Estamos en invierno Y lo único de invierno Que hay A ver Es que este no Le voy a poner este Aunque no es Acorde Este más De fiesta Pero bueno No pasa nada A ver ¿Quién llama? A Hanna Si fuese invitado A veces Si quieres romper Pero estaré estupendo Bueno Ahora no Vale Ahora no A ver Adam no Ven aquí Vamos a buscarte Trabajo Adam Porque tú tienes También que Trabajar Vamos Tú has sido Boy Scout Has también ayudado A tu hermana Y Lo que faltaba Es que ahora No pudieras ayudarla Eso No es propio De ti Parchito Estaba hablando Algunos datos nuevos Cuando noté Un patrón Entre los pétalos Y las hojas Podrían cambiar El mundo De la botánica Pero sería Arriesgarlo Vamos a investigarlo Vale Vale Por lo menos No lo han despedido Es que Tengo miedo Que los despidan Chicos Vale Venga Que hoy vamos A encontrar Trabajo Adam Venga A ver Que te ponemos A ti De trabajo A ver Algo que vaya Acorde A él Vale Tú A ver Sinceramente Yo creo Que aquí Nuestro Querido Adam A ver Se le da Bien este Los sims de negocios Tecnológico Él ha estado Mucho tiempo En el ordenador Y yo creo Que también sería Aunque de todas Maneras Creo que Es que Agente secreto También le pega Muchísimo A este Adam Yo no sé Por qué Pero le pega Mucho ser Agente Secreto No lo sé Chicos y chicas Decídmelo vosotros Le vamos a poner De 8 A A las 4 de la tarde Vamos a Ponerle La profesión De agente Secreto Y veremos A ver Cómo Le funciona Vale Miradlo Si es que Corre Agáchate Si es que Va al nivel 3 Vosotros Sabéis Eso Es que Adam Está súper Bien Vamos a ver De lógica Pues mira Mientras cuidas Vente aquí Es que Lo tiene Todo Jugar Vale Ahí está Trabajando Ahí está Con su lógica Chicos y chicas La verdad Es que Miradlo Es que Supervisor De agentes Ha subido Al nivel 3 Y acabamos De hacer El trabajo Ahora Es que Es que Vale Es que Vale Para esto A ver Tenemos Algo Ostras Ha completado Todos los Hitos Mientras Era adolescente Es que Es que Vamos a ver Completar una colección Esto no lo vamos a hacer Nunca Pero Realmente Ha hecho Todo De la naturaleza Bien Bien Me gusta Tienda de recompensas Vamos a ver Si tiene algo A ver Instantánea Poción de concentración Coqueteo Felicidad Seguridad Vigor Quitas sueño No No A ver Si está aclimatado No se ven Tan afectados Aunque En cierta Mida Pueden Sentir Sus efectos Sería Bueno A ver Observador Pues Creo Que Por lo De La gente Le Recomiendo Este Que Tiene Un montón Ratón De Gimnasio Este Más Adelante Además Vamos A ir Al gimnasio Con él Siempre Bienvenido Esbeltez Robustez Alma Nocturna Veloz No Mentor Creo que no Caradura No Empresarial Brugal Tampoco Independiente Inmuno Al frío Vale Este Creo que no Poco Meón Creativo Seductor Bien Relacionado Buen Besador Despreocupado Erudito No Cambiar rasgos Socialmente Autosuficiente No Árbol Del dinero Para que Tus hijos Cultiven Su Fortuna Esta Creo que Se lo voy a poner A nuestra Querida Hanna Vale Creo que Vamos a hacer Por ahora Eso Y cuando Termine ¿Dónde está La de la poción? Ah Ya está A su casa Hanna A ver Hanna Hanna Alicia Ahora no Estoy con Con mi pequeña Vale Estoy con Mi sobrinita Y mientras Tanto Haciendo Mis Mis Cosas Que tengo Que hacer Vale Ella Todavía Es adolescente Chicos y Chicas Pero Va a dejar De serlo En el Capítulo En el Capítulo Ya Posterior A este Que lo Voy a Poner Ya Va a ser Porque Porque Si Chicos Y Chicas A ver Vámonos A ver Vosotros Como vais Del trabajo A que hora Venís A las Tres Bueno Pues Vamos a Darle Todo lo Deprisa Que Podemos Y tú A las Cinco Pues tú Como no Estás Ni siquiera Para Ascender Parchito Tú vas A venir Antes En cuanto Venga Aquí Nuestra Querida Hanna O sea Que Vamos A dejarlos Cuando Estén Vamos A hacer Un cortecito Cuando Estén En casa Los dos Regresamos Vale Chicos Y chicas Acaba De venir Aquí Nuestra Querida Hanna Y ha Estendido Apodadora Detallos Vale Ahora Gana Siete Más Y Ha Recibido Bueno Y Cuarenta y dos La hora Que esté Trabajando Vale Ha Recibido Una Bonificación De 650 Y una mesa De arreglos Florales Violetas Azules Vale Su próximo turno Es a las 8 Vale Y ahora trabaja Menos El martes Y el miércoles Trabaja De 8 a 5 Vale Ostras ¿A dónde ha alcanzado Todo? Porque lo he puesto Aquí A que hiciera Las cosas Vale 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 Pues Ven aquí Tienes que hacer Algo amistoso Aquí Con tu A ver Amistoso Alegrale el día Que Vamos a darle La enhorabuena Y Parchito Acaba de venir También a casa Vale Pues Mirad Chicos y chicas Vamos a ver Dile eso Madre mía Bueno ¿Qué vamos a hacer? No Tú No Tú No Tú No Tú No 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 Hanna Hanna Va a coger el teléfono Y se van a ir De vacaciones Cogerse unas Vacaciones Chicos y chicas No Adam no se va a venir Leandra tampoco Y Feli Tampoco Solamente Porque no puede Parchito Venirse Hola Pues me parece Que vas a hacerlo Tú Porque tú Parchito ¿Veis por qué? Porque Vale Tú sí Nos vamos a ir De luna de miel Chicos y chicas Vámonos De luna de miel Eso es porque Parchito Es de la unidad Está aquí Es un Es que es porque Se le espanta pájaros Chicos y chicas Si no Sería Sí Bueno Vámonos ahí Parchito Te decides ya Menos mal Menos mal Ya lo hemos hecho todo Ya han ascendido Han ascendido Hanna Se merece unas vacaciones Y está todo Estupendamente Vale Chicos y chicas Nos vamos a ir De vacaciones Ay Estoy súper Bueno De vacaciones No De luna de miel Chicos y chicas De luna De miel Nos vamos Vale Chicos y chicas Creo que nos vamos A ir a Granity Falls Que se vayan A una cabaña A ver Aquí hay dos Aquí hay una Cuatro Y aquí A ver Es que esta Esta también Creo que me gusta más Esta O esta Nos vamos a esta A ver Nos vamos a pasar Varios días Por lo menos Dos días allí ¿Por qué? O hacemos esta Mira ¿Sabéis qué? Que se gasten un poquito Más de dinero Que acaban de ascender Aunque aquí hay Dos No pasa nada Se van a ir ahí Vale Van a irse A ver Venga Vamos a irnos Tres días O no No, no, no Vamos a Van a irse Dos días Chicos y chicas Va a ser una luna De miel Express Se lo merecen Vale Vale chicos y chicas Ya están aquí Vale Hanna se ha venido Con el trabajo Y todo Estamos aquí Empieza oficialmente Su luna de miel Chicos y chicas A ver A ver Que entren Por favor Entra Aquí Y tú Hanna Entra Que te has venido Con la ropa Del trabajo Mira Oye pues Esta casa Está muy Muy Bien Amigo Pues mira Creo que hemos elegido bien Porque estos dos Están al aire Y aquí tienen Uy Se me ha ido Y ahí tienen la habitación Me gusta Me gusta Así que Vamos a ver Vamos a cambiarte el atuendo Hanna Cariño Ponte este Así vas mejor Y mira Date una ducha Ya que estás aquí Y empieza Realmente Su luna de miel De dos días Chicos y chicas Déjate de leer Pero Madre mía Parchito Haz la comida Mientras tanto Por favor Parchito Cenar No Cenar No Servir cena No Tampoco Ay por favor Preparar comida Ese señor ¿Quién es? A ver Pon Una ensalada De la huerta Familiar Ese Ay Ese señor ¿Quién es? Es el A ver A ver ¿Quién eres tú? Vejez Bueno pues Yo que sé Te voy a Presentación Amistosa Pero a ver ¿Quién era? Ah Soy vuestro guardabosque Soy mucho de acampadas Así que si tenéis alguna duda Preguntad Vale 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 Bien 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 Pues bueno Ellos acaban de empezar Su luna de miel Aquí están Yo la verdad Bastante Que si que si Que Que me gustaba Que tenían que tener Un disfrute Para ellos solos Tenían que hacerlo Vale Se van Tú aquí Siéntate Mientras tu querido Parchito Te hace La comida Y chicos y chicos Vamos a dejarlo Por aquí Ya han empezado Su luna de miel Chicos y chicas Ya Vamos a ver Qué va a pasar En estos dos días Aquí solito Recordad que Tienen una hija Ha dando consello de trabajo Y Sus carreras profesionales Van Viento en popa Chicos y chicas No Vuelvete a sentar Hanna Espera Parchito Que está a punto De terminar Y ahora si que si Me despido A todos vosotros Con un Chao Chao